Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Yo-Kai Watch Bueno, he tenido que bajar hasta aquí abajo, ¿vale? Porque no me dejaba guardar en donde estaba Así que he tenido que venir aquí, pero bueno, no pasa nada Ahí va, un perro de seis ojos, o de cuatro, o de veinte, me da igual Dejadme en paz, pesados Vale, vamos a ver Eh, bueno, habíamos encontrado ya a Dudu y a... y al otro A Oso Y ahora pues tenemos que encontrar a Nathan A ver si me acuerdo de por donde diablos se va Vaya, hombre, me he comido ese Yo-Kai de lleno Bueno, no pasa nada Tetrariosa, tembloleón y gargazampa Ataca junto a Yero Eso es Tajo del caballero Hala, pegaos ahí Muy bien Todo listo Perfecto Hígado cebollino, que asco Bueno, en fin Vale, esto era por aquí Que aquí es donde estaba Rechineia Ahora por aquí Si no estoy equivocada Que puedo estarlo perfectamente Me ataca Tokiski aquí A ver, Comasan Mismo El pedorro ese de la derecha, tío Que da un montón de grima Vamos a acelerar el combate Venga, va Poquito a poco Maruyeja, cuando veas que tal te curas Eso es Vamos Tengo miedo vagueando Venga, hala Yibanyan Venga, que ya no le queda mucho Vamos No sé por qué ha hecho eso Si lleva el Karateba Que se supone que simplemente Que tiene que atacar por Con ataques especiales Pero bueno A su bola Venga Nunca es todo de más Tener un poco más de experiencia Anda, mira Se quiere unir a mi Mandícoro Deberíamos ser amigos Venga Pues vamos a hacernos amigos De Mandícoro Ahí está Mandícoro Mandícoro No le doy nada Muy bien Pues hala Tenemos a Mandícoro Me da bastante igual Pero bueno Vale, vamos a ver Bueno, supongo que es por abajo No, es por aquí Pues tío Estoy perdida ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por aquí? Sí Tenemos que ir a buscar a Nathan A ver ¿Qué nos cuentan? Por ahí nada Sí Aquí es donde estaba El cupístolo este Mira una fristina Vale Bajamos por aquí Bajamos por aquí Vale Y esta para la derecha A ver Ahí veo un cofre Voy a pillarlo Ya que estamos ¿No? A ver A ver Medicina amarga A ver Aquí hay un ignóculo De estos Ignóculo No, no voy a guardar Ya está Vale Y ahí está Nathan Siento un aura Fortísima procedente De aquí dentro ¿Estás preparada? Por supuesto Bueno Por supuesto que no Pero bueno Tira para adelante Hola Nathan Nathan A jugar Esa voz otra vez Es hora de jugar Jugar No quiero jugar contigo Hora De Jugar Prepárate Lira Qué puto Asco O sea ¿Por qué? Hola Tarantutor ¿Qué? ¿Qué Guerrada es esta? A ver Mata Vamos Tira el tajo Del caballero Vamos a atacarle Las patas Joder Si que aguantan ¿No? Y no pierde vida Creo ¿Cómo quita? LOL Vale Vamos a gastar Un animaximum Está espiritado Como a Jiro Hay que tener cuidado Mira Una pata Disparadle Tío A ver Maruilleja Guarra Podías Podías atacar O sea Podías curar A 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 Misma Vamos Pero Cúrate La voy a curar yo Porque Pues nada Ataca Con Ataca A A Con A 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 Espiritados Claro Que Si Bueno Que te lanzas Un animaximum Vale Mira Que solo Me falta Uno Voy a purificarlos Vamos 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 Dios Que difícil Mira se ha caído No Objetos No Objetivo Tírale ahí A A ver A ver A ver Marulleja Mata A todo volumen Patitas 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 furiosas Venga Vamos Vamos Creo que sí que está perdiendo vida Y ahora tú Vamos Ay se ha vuelto a ir Que guarro Pues venga Vamos a atacarle a las patitas Va Venga Desaparece la ayuda de Komajiro ¿Por qué? Vamos a darle un poco de velocidad a esto Au Es que no sé si tengo algo para el veneno Defensa Te permite huir Nada Ah no Es que está espiritado Creo Muere O sea Muere no Aquí purificando a todo el mundo Todo el rato Bien Gracias Vale Ya se le ha fastidiado una pata Vamos Es que tengo que estar todo el tiempo Desespiritándolos Atacada a las patitas Furiosas Dios Yvanian Vamos Es que quiero guardarme los Animaximum Sinceramente ¿Veis? Porque ahora ya le falta una patita A ver Toma Komazan Uy que poco recupera eso Bueno Ya vaya Maruilleja Menos mal Venga Que no me das Venga 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 Ya te purifico No te preocupes Venga Muy bien Joder ya Venga va Vamos a hacer patitas furiosas Vamos a ir purificando Joder Estas de reventarlos No me gustan Vamos Mira Está espiritado Además Arda en el infierno Maldita araña Va Se ha vuelto a ir Venga Poco a poco Venga Vamos a tirar Tío Va rapidísimo Maruilleja Maruilleja Por favor Vamos No os preocupéis Que yo os voy purificando Pero venga Dio lustre Es una salvajada También Cúrame Cúrame Eso es Vamos Vale Vale Maruilleja Si que la necesito Bien Toma Yo purifico Yo purifico No preocuparse Venga que se cae Vamos a meter a lustre Que es una salvajada Trabajo legendario Foyé No me jodo Jorobes Venga Venga Komasan Ayúdame Pequeño Joder Otra vez así Maruilleja Cúrate Anda Gracias Hija Uy Está Espiritada Madre mía Cómo espirita Este bicho Solo sé Que no quería Que eso Alcanzara A Maruilleja No Komasan Ha muerto No sé Si tengo Algo Para revivir No sé Pero de momento Cura Maruilleja Y tira patitas furiosas Anda A ver si le bajo Algo Voy a ir Tirándolos a mi Maximum Todo el tiempo Porque si no Me parece a mí Maruilleja Por favor A ver A ver Madre mía Perdón que no hable Pero es que estoy aquí Vamos Vamos Venga Junto a hiero No vagues Anímame 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 ¿O no? ¿O no? Joder Otra vez Venga Vamos a hacer patitas furiosas Dios Va rapidísimo Me va a matar A juntoyero Está envenenada La madre que la parió Mírame la suerte Vamos Tío Si lo estoy dibujando bien Venga Venga Comagiro Estoy aquí concentrada Que por eso casi ni hablo Porque madre mía Si es tocho este boss Muy bien Maruilleja Vamos Eso es Patitas furiosas Vamos Vamos Mais Si tardan Eso es Mira Maruilleja Está inspirada Lo cual me gusta Venga Maruilleja Cúrame Toma Giovanni Cúrate Madre que os parió Un millón de veces Matad Matad Por Dios Patitas furiosas Venga No Otra vez no Joder Es que sube súper rápido Estoy todo el rato Desespiritando Gente Es que prefiero Lo siento por Juntoyero Pero Prefiero esto Vaya por Dios Justo cuando iba a ser El animax No vagues Lustre Venga Venga que Giovanni Está a punto De poder hacer Patitas furiosas Eso es Es que si le da Todas Y ya renta Porque le he quitado Dos patas Ah no No le he quitado Dos patas Aún Pues nada Vale Ahora sí Tómate un sándwich Es que se esquivanían Venga sí Maruilleja Cúrate Eso es Rápido Venga que esto les da a todos Eso le queda una pata No me falles ahora Eh lustre Venga que ya casi está Tío No me fastidies Oh yes Madre mía Maldito bicho Por favor Llevo aquí media hora Ya me habían dicho Que el boss de la escuela Era chungo Pero Pero bueno Ya vamos bien Muy bien Ya me vas a devolver a Nathan Uff Ha estado cerca Ese yokai ¿Qué era? Es la primera vez que lo veo Ni siquiera encuentro información al respecto Supongo que es posible que sea un yokai extranjero Quizá trajo a Nathan hasta aquí porque se sentía solo ¿Crees que solo buscaba un amigo? Eh ¿Dónde estoy? ¿El baño? ¿Cómo he acabado aquí? Nathan Eh Lira ¿Qué haces en el baño de los chicos? ¿Tú también oíste una extraña voz y llegaste aquí como por arte de magia? Pues Sí Eso creo ¿Dónde han ido a parar Oso y Dudu? Nos están esperando en el tejado Vamos con ellos Ya estamos tardando Vale ¿Vas solita? ¿No me deja guardar entonces o qué? Me preocupa este aumento de yokai de los que no había oído hablar jamás Algo gordo está pasando Vale reúnete con todos en el tejado pero eso será el próximo día chicos porque Ahora mismo necesito un descanso porque me ha costado bastante este boss y bueno Así que nada por si acaso sale otro Vamos a dejarlo por aquí y el próximo día ya iremos al tejado con los demás Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!